¿Qué tal amigos? Yo soy Davicho Yo sé que he estado perdido últimamente Yo sé que no he subido muchos videos La verdad es que ya lo voy a volver a retomar He andado muy ocupado con Con el CrossFit, con lo del Open La verdad me fue muy bien No como yo esperaba De hecho es de lo que voy a hablar en este video Les voy a presentar pues Prácticamente en el lugar en el que Quedé, en el Willwood Open Aparte de unos cuantos videos de lo que Estuvimos haciendo durante Todo este mes y una semana De workouts Súper pesados Todavía me duele Todo el cuerpo del 19.5 Estuvieron muy padres todos los watts Muy exigentes Como yo esperaba que fueran Y pues aquí viene Un pequeño resumen de lo que estuve haciendo Estos En este Open En el 19.1 La verdad es que no me fue nada Eran 19 World Ball Shots Y 19 Cal Rose Amrap 15 No estoy acostumbrado la verdad A hacer remo O mucho remo Creo que también ahí es una oportunidad Que puedo Pues mejorar Entonces eso Me llevó A tomar demasiado tiempo Haciendo las Las calorías Creo que solamente hice Tres rounds No recuerdo bien O cuatro Creo que cuatro Pero siendo sinceros Pude haber Pude haber hecho más Y hubiera entrenado De la manera correcta Ese tipo de ejercicio La verdad es que No entreno mucho El remo Entonces creo que es Un área de oportunidad En la cual me debo Enfocar de ahora en adelante En el 19.1 Quedé en el lugar 25 Entonces No me fue muy bien En el 19.2 Si me fue bien Como yo lo hago con un brazo Los toes to bar Eran 10 toes to bar 15 squat clean 50 double unders En el round 1 Cada round iba bajando Dos repeticiones Pero iba subiendo de peso No terminé el walk Me quedé En el Tercer En el tercer round Hice Si no me equivoco Hice como 8 Squat cleans Con el último peso Que hice Fue de 125 libras Los squat cleans Entonces pues No fue bien La verdad es que A pesar de no haber Terminado el walk La mayoría de los Participantes No lo terminaron Y quedé en sexto lugar En ese En ese En el 19.2 En el 19.3 También no me fue muy bien Ahí si para que Había en batalla Mucho Eran 200 pies Con dumbbell De 50 Arriba de la cabeza Lunges O sea Eran lunges O sea Desplazamientos O desplantes 200 pies De desplantes Con overhead Dumbbell Después de eso Era 50 Dumbbell Step ups 50 Strict Dumbbell Press 200 Y regresamos A los 200 Pies Pero Con dumbbell Carry Overhead Carry Nada más 19.4 Que eran Eran 3 rounds De 10 Snatches 12 Bar facing Burpees Y lo tenías que descansar a fuerza 3 minutos Después de eso Del descanso Volvías con otros 3 rounds Pero ahora De 10 Chest to bar Y 12 Bar facing Burpees En ese También me fue bien Quedé en el lugar número 12 Este Aquí por ejemplo En el primer Los primeros 3 rounds No tengo ningún problema Con el snatch Era con un peso de Creo que a nosotros Nos pusieron 75 Por ser de Atletas de Solamente un brazo 12 Bar facing Burpees Los hice calmado Para no Quemarme Ni quedarme sin aire Tal vez los pude haber hecho Un poquito más rápidos Pero no quería acelerarme Después 3 minutos De descanso Y en el segundo En el segundo Pues se pudiera decir Que los siguientes 3 rounds De 10 Chest to bar Pull ups Y 12 Bar facing Burpees Me quedé En el segundo Round No lo terminé Pero Eso también Pues me ayudó A mí A quedar En un buen lugar El no haber detenido El no haberme parado O No haberme rendido Pues me ayudó A A generar Más Repeticiones Bueno Por último En el Último World En el 19.5 Teníamos un cap time De 20 minutos Para hacer 33 27 21 15 9 Thrusters Y pull ups La verdad En la explicación Yo me confundí un poco Ya que decía Que Personas con un brazo Y un punto de contacto Con la barra En cuanto a los pull ups Tenían que hacer 23 19 15 10 Y 6 Pull ups Entonces yo me vacié ahí Y E hice Eso Hice 33 Thrusters 23 Pull ups 27 Thrusters 19 Pull ups 21 Thrusters Y me quedé hasta Los pull ups Que fueron Que hice nada más Dos pull ups más Yo me equivoqué Aún así Pues Decidí O bueno Lo pude Lo pude postear Pregunté Me contestaron tarde Lo tuve que postear Así como lo tenía Quedé en el lugar Treceavo Pude haberlo mejorado Pero la verdad Es que Volver a hacer ese WOD Era una tortura Me siguen doliendo Las piernas Por ese WOD Entonces No lo volví a hacer Más Si Aclaré La situación Que yo había entendido Mal Y no es excusa Pude haber Pude haber quedado En un mejor lugar La verdad Es que No me fue tan mal Quedé en el lugar Catorce general Del WOD Open Ya que Ese es nuestro Open Para las personas adaptadas Este Lamentablemente Clasifican once Me quedé A tres lugares De clasificar Pero no me arrepiento Nada Este Obviamente Tengo que entrenar Mucho más Tengo que Esforzarme mucho más Y Meterme más A los Entrenamientos Buscar Hacer un programa Un programa Un poquito más fuerte En cuanto a la fuerza Dedicarlo un poquito más Para poder Pues aprovechar Esas virtudes Que Que con mi brazo izquierdo Puedo Puedo generar ¿No? El levantar pesas Pues Con un brazo Cansa Pero yo sé Que puedo cargar fuerte Que puedo cargar pesado Entonces Simplemente es de cuidar Mi brazo De cuidar mi hombro De seguir entrenando Seguirle echando ganas Y la verdad es que A seguirle Porque de aquí Nos podemos llegar A ir a muchos lados A competir A representar a México Que es lo que queremos Y A seguir A darle para adelante No hay No hay de otra Ya vendrán las competencias Esperemos clasificar Y sigan al tanto Porque yo voy a seguir Intentando Y esforzándome al máximo Venga No se olviden De seguir mis redes sociales Ya saben En mi página de Facebook Mi página de Instagram Mi canal de YouTube Ya que ahí estaré Compartiendo ya Nuevas experiencias Que se vienen Más adelante La competencia Ya terminó Ahorita estamos Concentrados Al 100 en fundidores Así que A seguirle entrenando A seguir buscando el éxito Y a seguir Esforzándonos al máximo